321 bienvenido bienvenida al canal de audio fit mi nombre es marcos gutiérrez soy el fundador de esta plataforma y hoy vengo a hablarte de cuáles son las principales ventajas y desventajas que también tiene de ser entrenador personal online quieres conocerlas todas ellas perfecto yo me dedico al mundo digital así que conozco muy en profundidad todo esto además gran parte de mis mejores amigos son entrenadas personales tanto presenciales como online así creo que tengo un muy buen criterio un criterio bastante potente más en experiencia y lo conozco en marketing digitales más técnico para comendar estas ventajas y desventajas así que quedas al final porque la última desventaja quizá nunca le has pensado vamos con ello la ventaja número uno de ser entrenador personal online es que puede ser un nómado digital es decir puedes trabajar desde donde quieras y normalmente cuando quieras y esto es una ventaja que para mí sin duda es lo más importante de emprender digitalmente el no tener que estar atado a un sitio a una sede física a una oficina que al final pues implica que no te está dando el sol que no está respirando aire como tú quieres e incluso a nivel psicológico el bloquear ese tiempo sí o sí pase lo que pase hombre te apetezca trabajar da igual vas a tener que trabajar en ese horario para mí es una ventaja muy grande porque te permite ser más productivo cuando más ganas tiene trabajar y cuando menos ganas tienes pues no trabajas o trabajas en otro momento simplemente también hay decirte que normalmente los más digitales que conozco que más tiempo llevan son gente que no trabajan en casa sino que tiene un espacio de coworking alquilado al cual recurren cuando apetece estar trabajado muy muy concentradamente si tienes mascota pareja hijos a veces estar en casa no es la mejor opción a nivel de productividad por lo tanto aunque los normas digitales no tienen por qué estar en una oficina a veces sí que están quiero que te dejan este concepto de coworking el segundo punto es el ahorro de tiempo de desplazamientos para mí este quita es el principal beneficio junto con el anterior estos dos serían los ganadores para mí el hecho de tocar un entrenamiento de una hora en el centro de madrid vivo en la periferia y tengo que estar media hora de ida más la hora de entrenamiento más media de vuelta al final si ganas 25 euros por ese entrenamiento incluso 30 euros son 30 euros por dos horas de trabajo porque son dos horas que puede estar con tu pareja en el gimnasio formándote dando un paseo con el perro lo que sea entonces si lo piensas si tienes cuenta del tiempo total invertido en entrenamiento pues ha sido bastante poco rentable en cambio si fuese un rento online pues sólo tendrías una hora de trabajo efectivo por el mismo dinero entonces por lo tanto estragando el doble por hora a nivel de salario así que es una ventaja muy muy importante y el tercero desde mi punto de vista es el salario suele ser mejor en la franja de entrenadores más típico porque te quiero decir esto porque obviamente aunque esto depende del precio de cobre si cobrar dinero la hora y lo tiene lleno en la parte física pues por supuesto esto que digo no aplica para ti pero creo que en general es más fácil llevar un número elevado de personas de forma online mediante las típicas asesorías en una rutina simplemente supervisar me ante vídeos y audios a esa persona y que te de feedback tú le respondes tras ajustes semanales finales creo que puede llevar un número global de gente mayor y a un precio medio similar por lo tanto imagínate que en lugar de trabajar con 10 clientes semanales de entrenamiento personal con dos sisiones cada uno o sea 20 entrenamientos a 25 euros a la semana que serán 1.5 metros al mes creo que ese tiempo invertido en ello podría dedicarlo únicamente a teorías creando un sistema súper eficiente llevar a 30 35 incluso conozco gente que lleva a 40 o 50 personas a la vez sé que si haces esto posiblemente no tengas vida sobre todo si la gente que lleva este nivel de entrenamiento principiante requiere muchísima atención por tu parte conozco entrenadores por ejemplo carlos mejías que llevan un montón de gente pero claro son gente súper experimentada que carlos deja todo súper atado tienen cualquier duda que tengan ya posiblemente que han explicado a un lado entonces obviamente para llegar a esta gran eficiencia pues tienes que trabajar por ello pero bueno en el mensaje claro claro que lo que te lleves es que tú puedes ser una máquina o puedes aumentar muchísimo la eficiencia dentro de un proceso de asesoramiento online en cambio si haces entrenamiento 1 a 1 pues tienes que invertir una hora por cada asesoramiento de un cliente no hay más o sea no puedes no puedes romper el vínculo entre tiempo y dinero o al menos cuesta mucho más hacerlo y ahora dicho doctor muy bonito vamos con las desventajas principales de ser entrenador personal online la primera es que puedes cobrar precios más elevados si sabes cómo hacerlo en la parte física al final los seres humanos nos encanta tener el compromiso de hacer algo porque a veces nosotros somos nuestro propio enemigo entonces una persona típica de contra el talento personal muchas veces lo hace por falta de compromiso por lo tanto la opción física es mejor opción pero es que además si sabes lo básico de ventas tienes una marca personal trabajada como te expliqué en este vídeo que dejo por aquí arriba y encima eliges a la persona adecuada vas a un público de renta media alta que valore tus servicios que tenga un nivel de conciencia alto podrás cobrar precios planteante elevados por ejemplo de un amigo que trabaja en el club puerta de hierro madrid que es un club bastante pijo y te digo que este chico es posible mente las personas que más se acercan a las cinco cifras mensuales a nivel de facturación mensual todo el mundo puede hacer esto posiblemente no pero el mensaje es que puedes y esto ya mucha gente el trabajar en crear una experiencia alrededor de entrenamiento fidelizar los clientes a muerte que sean verdad una relación de entrenador atleta increíble y elegir a gente que pueda que tenga capacidad adquisitiva como para ello si ese público no llegas a él puede ser por público más mayoritario como es de las teorías pero ese público como te digo es poquita gente pero quiere invertir mucho dinero también es muy rentable por lo tanto sería hipócrita por mi parte decirnos lo mejor es lo online porque en ese caso los físicos sin duda es mucho más rentable y muy poca gente está seguro que sabe de ventas y tiene los contactos como para poder hacerlo así que es una desventaja del mundo online que creo que el mundo físico gana vamos con el segundo punto y es que en general desde mi punto de vista la gente que hace ser es online tiene menos estabilidad o suele tener menos estabilidad que una persona que es contratado quizá obviamente siendo autónomo puedes ganar más dinero si lo haces muy bien pero puede haber mucha inestabilidad en cuantos ingresos esto de sentido común cita de funcionario pues tus ingresos son estos y tal tu vida son así o crece un poquito a poco en cambio si emprendes da igual lo que sea de igual si entrenamiento u otro tema pues tus ingresos posiblemente hagan así por lo tanto un mes puedes facturar 500 euros un factor 4.000 o 5.000 porque renova muchos trimestrales y eso parece la hostia pero a lo mejor tienes un mes malo posteriormente por lo tanto si buscas estabilidad quizá diga toda la parte online no es la opción más interesante en mi punto de vista de nuevo y la tercera desventaja de ser entrenador online es que si no te pones un horario y si no dejas normas muy claras a tus atletas lo más posible es que llevas pegado 24 si era el teléfono móvil inviertas horas horas y horas con cada cliente que no son necesarias son prescindibles y esto creo que te va a matar nivel de productividad porque eso sí que va a hacer que pueda llevar sólo a 5 10 15 e incluso 20 personas en lugar de 30 40 50 por lo tanto de nuevo trabaja en un sistema en el cual toda la gente que tenga dudas que son preferidas pueda ir a ir a ir a buscar respuesta a ellas ya sean vídeos un curso en vídeo de conocimiento básico de entrenamiento ya sea una pequeña tutorial ya sea mandar en la planificación en el vídeo y explicarle cualquier tipo de duda te vale este número es el tiempo este número es las estales esto es el rey del rey es esto o sea que al final explique es todo de antemano que esté mascado que esté chupado para que luego de asumir tiempo en resolver dudas que al final son continuas porque si una persona te pregunta algo posiblemente a otras cinco con esa misma pregunta así que bueno este vídeo que quería ser lo más impartial posible porque por supuesto tengo un ser vaciar online porque es un mundo que me encanta es el mundo en el que más me manejo yo como desde al principio me encanta la idea de no tener que desplazarme hacia ningún lado de forma obligatoria también la idea es el uno más digital no tener horarios necesariamente impuestos de arriba pero también decirte que si eres muy bueno y es capaz de generar experiencias busca clientes que puedan pagar precios más elevados y a la vez eres capaz de emprender de una forma lo más estable posible es decir que tu negocio de una planeación financiera mínima y tengas en cuenta que hay veces que vas a atraer menos tres veces más pues creo que el mundo online es lo mejor para mí pero quizás no para ti así que hasta aquí el vídeo de hoy déjame en los comentarios cuál es tu opinión sobre este tema si crees que el mundo online tiene más ventajas que desventajas respecto al mundo físico en cuanto al entrenamiento se refiere o si crees que el mundo físico es la mejor opción sin duda tengo muchísima curiosidad por escucharte y leeré tu opinión uno a uno así que déjamelo por aquí y te haré vídeo pronto que te mucho un abrazo chao chao y 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